Los ajedrecistas del Instituto Tecnológico de Durango se encuentran listos para encarar el 76º evento deportivo que se desarrollará en Ciudad Juárez, Chihuahua, a partir de este fin de semana. Platicamos con la entrenadora Alejandra Guerrero Rodríguez y esto fue lo que nos compartió. Pues hemos estado trabajando todo el año con clases durante la semana y algunos de ellos están jugando el torneo permanente. Y pues todos se han estado entrenando tanto, por ejemplo, Giovanni y Arturo han estado jugando en la Liga y en Victoria. Javier, Alejandro y Hanna han estado jugando aquí el torneo permanente. Enri también ha estado muy activo, él no ha tenido tantas chances en los presenciales permanentes, pero sí ha jugado todos los presenciales que se han embocado en un solo día. Y pues se han estado entrenando muy bien, la verdad. Yo en lo particular, pues, les tengo mucha fe en individuales, está Hanna y Enri, yo a los dos les tengo mucha fe. Los dos les gusta mucho en ajedrez y los he visto, pues, muy dedicados y entusias. El equipo que van a unir van a, es este, Enri, Javier, Giovanni y Arturo. Y pues todos ellos ya tienen experiencias nacionales y, pues, yo creo que van a tener una muy buena actuación. ¿Cuáles son las expectativas? Uno quisiera, obviamente, en ajedrez uno no puede decir, ah, va a ganar primero, segundo, tercero. Pues porque si no, no será competencia, ¿verdad? Si ya tuviéramos algo seguro. Pero, por supuesto, pues, estoy convencidísima de que todos ellos van a hacer su mejor esfuerzo. Y para mí eso es lo más importante, que se esfuercen mucho, que se hayan esforzado mucho durante todo este año. Y, pues, los resultados no dependen enteramente de uno, dependen de muchas circunstancias. Pero, pues, por nosotros no va a quedar el esfuerzo. Entonces, eso sí, estoy segurísima y, bueno, yo voy también a hacer, este, todo lo posible por hacer mi mejor papel como entrenadora y aconsejarlos bien durante la, entre rondas, durante la competencia, este, para que vayan preparados a jugar cada una de sus rondas, para que vayan tranquilos y con la certeza de que, pues, hicimos lo mejor posible.